Bueno, los pasillos han tenido, que no han sido priorizados, que no han sido consensuados con los pasillos, cuando hoy los padres de familia ¡Se siente! ¡Malunia está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Malunia está presente! Un poquito más atrás, colegas ¡Malunia está presente! ¡Malunia está presente! ¡Malunia está presente! ¡Malunia está presente! Colegas, colegas, los petardos hacemos Guardémoslos para la siguiente jornada ¡Sepárense, colegas, del encanto ahí! ¡Fari se va, ahora sí! ¡Fari se va, ahora sí! ¡Por qué no se van, ni liberación! ¡Por qué no se van, ni liberación! ¡Lamentablemente este ministerio, ¿qué es lo que ha hecho? Ha inventado encuentros, encuentros donde jamás se ha evaluado. Solamente se ha improvisado contenidos como lo han hecho para este año. Nosotros queremos ser responsables con la educación, queremos hacer las cosas de forma técnica, científica, tecnológica, sin improvisación. Queremos decirles a toda la población, a los padres de familia, nosotros somos responsables, por eso nos preocupamos. Por eso estamos en la paz, luchando, exigiendo para que la educación sea de calidad, que compita con otros países.